¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Sierra. Me conozco como el profe cantante del mariachi con el Primera Clase. Y hoy, 30 de diciembre, estamos emitiendo desde la hermosa población, desde el hermoso municipio de Ciudad T. Para esta serenata, este homenaje con mucho cariño para Ivón. Ivón, sí, Ivón, de parte de la tía Esperanza. La tía Esperanza tiene planeadas unas palabras hace alrededor de 8 meses, así que las palabritas, díselas por favor, Ivón. Mi princesa, mi hermosa, que no sabes cuánto te amo y que este detalle es con mucho amor. Y que Dios te siga regalando muchas, muchas más bendiciones de las que ya te ha regalado. Y que siga siendo esa niña hermosa como está el día de hoy. Dios te bendiga y te amo. Y amaré por siempre. ¿Dispuesta a pasarla bien? Así que vamos a disfrutarlo con el mariachi juvenil. Primera clase. Primera clase. Sí, sí. Sí. ¡Olé! ¡Ven al aplauso que les escucha! ¡Olé! 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 ¡Gracias! 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 ¡El aplauso maravilloso para Ivonne! ¡Bravo! ¡En sus 15 añitos! ¡Así que sin más creencia! ¡Vamos con eso! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Alma suena, palma, palma, palma! ¡Alma arriba, arriba! ¡Happy birthday! ¡Tuyo! ¡Oh, yo, hey! ¡Happy birthday! ¡Tuyo! ¡Oh, yo, hey! ¡Vamos! ¡Happy birthday! ¡Feliz! 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 Ahí vamos a entronar una canción Vamos a celebrar con emoción Un cumpleaños Vamos a decirles con amor Que es la felicidad Y que si algo le haga mucho más Que la Virgen la tiene que mirar Que de mi padre entera de la vida Le faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Que estamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz muy feliz Que estamos todos en esta reunión Con sus familiares llegaron aquí A convertir esa gran bendición Edición de mamá Edición de papá Edición de mamá Edición de papá Mis felicitaciones Que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi padre También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumplan mucho más El abogado es maravilloso Que se escuche Y bueno Este hombre la gente Lo presenta tu tía Esperanza con mucho cariño Así que regálanos Unas palabritas A todos los brasileños No, pues muchas gracias Muchas gracias a todos por estar La tía La tía Tía, esperanza Ayúdale a ella De verdad Les agradezco a todos Por habernos acompañado Es un detalle Super lindo amor Esto es No te lo alcanzas a imaginar Con el amor que hicimos Todo esto amor Porque tú te lo mereces Esto y mucho más Que hoy comienzas De una nueva etapa Que Dios te lo va a permitir Amor Que es una niña Y es una buena hija Una buena sobrina Una buena hija Una buena hija Que más te gusta Que te ama Tú los amas Y tienes unos papitos Que solo tú los tienes Y siempre te he dicho Te amo Muchísimas gracias Para todos Que Dios los bendiga Y gracias por acompañarnos Y al día Muchas gracias Es un abrazo 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 Que nos hace las veces Acérquese a la familia Abrácele fuertemente A esta hermosa mujer A esta niña Bonita Y dice Así es que Dale Yo creo que a todos Los hombres Nos debe pasar lo mismo Y cuando van a ser padres Quisiera que fuera un niño Luego es nacer una niña Si es una decepción Después la quiere Es un abrazo 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 Como si jamás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor No crezcas más El aplauso maravilloso que se escuche, sí señor El aplauso maravilloso que se escuche, claro que sí Continuamos Valencia Ovenaje, que tenemos un brazo de a ti Te invitamos a que te sientas en esta silla a manera de trono Aquí vamos con esta silla Con esta silla ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Encuentro las palabras Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa Una rosa de ti Así que son de aquí Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa ¡Muy gracias! La Diego Primera Clase venimos a celebrar con familiares Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso bonito para ella, sí, señor Seguimos la canción de Bonita Esperativo Con mucho amor, con mucho cariño Eso que dice 15 primavidas Y suena Y el aplauso para el mañana Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y un sueño más amado Te sentirás una mujer y un vestido Y en este día vivirás de frisar Estrenarás tu juventud con el suelo Y te mirarás en fuerza a pedir un beso Y bailarás con ese chino que te mira ¡Bumbo! Y empezarás a descubrir la vida Quince primavidas tienes que cumplir las años Quince flores tú demás que te harán feliz Quince primavidas Quince flores tú demás Quince flores tú demás que te harán feliz Quince flores tú demás que te harán feliz Quince primavidas Quince flores tú demás Y una vida entera por vivir El aplauso fuerte para él La siguiente canción para que el popito la saque bailar, por favor Y ese feliz de tu día Saque la bailar, hola Y dice ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! Y recuerda que la alegría tan cerca la viña pasó Si vamos a ser y va en un salto Tu poder, amigos y Dios Vamos con la palma, 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 arriba, arriba, la palma, la palma Arriba, arriba, más fuerte Los ¿Aquí estás? Pues que se me llevo ¡Ay! No pasó nada. Pero vamos a fingir. No pasó nada. Fingamos. ¡Ay! ¡Y voy! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡La palma, la palma, la palma! ¡La palma, la palma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos con la palma, palma, palma! ¡Uya! ¡Ya saben que no me quieren sogar y que no me quieren sogar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Ivón, Ivón, Ivón! ¡Ese nombre que yo llevo! ¡Vamos con la palma, palma, palma! ¡Liva, liva! ¡Todos con la palma, liva! ¡El que no tenga la palma, liva! ¡No se ha hecho desodorante! ¡Porque también no somos comerciales! ¡Estamos patrocinados por el zona que nos levantó! ¡Palmas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Una mujer como esa no se le encontraría! ¡Ni la fila, ni 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 la fila. ¡Y no hay más bonito! ¡Quiero que todos los que quieren igual! ¡Me regalen una bulla! ¡Y va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Y mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa que más aplauda! ¡La banda, la banda, la banda, la banda! ¡Mamiachi! ¡Saya, sa, sa, yacusa, yacusa! ¡Saya, sa, sa, yacusa! ¡Y la familia! ¡Y los amigos! ¡Y tu mariachi! ¡Y todo el mundo! ¡A ver papá, que y vos! ¡Pasos de atrás! ¡Pasos de la silla! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más de tuyo! 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 ¡Y aprendiste esto que dice! ¡Un, dos, tres! ¡Mamiachi! ¡Tribe la clase! ¡Un poquito más de tuyo! ¡Eh! ¡Ja! ¡Mira cómo zapatea a tu papá! ¡Yo enseño a Dios para ser diez veces! ¡Eh! 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 ¡No me hagas que armar el mundo! ¡Se la repito! ¡Repítala una y mil veces, señor cantinero! ¡Zapatealos otra vez! ¡Zapatealos otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Mamiachi! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ja! ¡Lo que compras en internet es lo que te llega! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Eh! ¡Rumpa! ¡No hay! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! Yo sé que ya quiero bailar con los mariachas Si, si, si Escoge los mariachas, quien quien quiera se lo pegaba escorre 1 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 un malete e que quieras tu también escorre 1 escorre 1 ahora tú Sí, 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 sí Señoritas Van a hacerse detrás de los miliachis Ambas manos donde está el cinturón Como si nos fueran a requisar Señores, manos arriba que nos van a requisar las chicas ¿No? ¿No te van a requisar las chicas? ¿Quién lo verificaron? Acá, acá, mi amor Si te van a requisar las axilas, por favor Estamos mal ubicados En Brasil no van a las rodillas, mi amor Van a las axilas ¿Cómo estás? Chao Qué pena, es que mi cara es así Te asusté, disculpa Hola, ¿puedes ver más? ¿Cómo estás? Me dice que diría que se me duele Venga, va a caer, va a ver Uno, dos, punto, se va Se vende a la fiesta, está muy chiva, bebé Tenga la risa, porque voy a ser yo Ser yo, ser yo, ser yo Se lo suyo, que su lancava No, 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 no ¡Y yo casi funcionaya! No lo suene a su spinjero ¡Ay, mamá! Lo suene a su spinjero ¡Ay, mamá! Porque los haces su spinjero Vamos con la balมา, balma, balma, b-alma, arriba, arriba Ella dice no, pero ella sabe que sí Manos en la cintura, mirando al mariachi Manos en la cintura En la tuya, mi amor Deje manos en el tránsito, lo dejo además Mirando al mariachi Y dice, un, dos, tres ¡Mariachi! Que lo bailes en el perro Que lo bailes en el bar Que lo bailes Que lo bailes Que lo bailes Que lo bailes en el bar Que lo bailes Que lo bailes Que lo bailes En mis días y en mis noches Si te encuentro en el perro No, tía Esperanza Si no se puede conocer Y en mis días y en mis noches Si te encuentro en el perro Que lo bailes Ojo por esa mano No, 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 no. ¡Fuerte el aplauso a María María, chico juvenil, primera clase! Que hizo presencia en esta hermosa celebración. Y te voy a hacer entrega. Esa vamos a apostar para que la pegues en el techo y cada vez que la veas, te acuerdes de mí. También de este lindo mug, para que lo llenes con fresas con crema mañana en la mañana. El aplauso para ella fuerte. Y no podemos irnos sin otra, otra. ¡Fuerte! ¡Fuerte, otra! ¡Fuerte! 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 Salame un momento al jardín. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo me ha dado, mi vida ha llenado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, es que estoy como un niño, pues me voy a poder encontrar y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Vamos, si me quieres foto de la gente. Bueno está, Ángela Viviana, el aplauso para ella también en sus quince añitos. Son quince, ¿sí o no, mi amor? Vamos con el cumpleaños para ella, de esta manera nos vamos a hacer. Con el cumpleaños para ella. ¿Dónde está que dice? Paso. ¿Cuántos son? Con los luces en ascensión, se te va a dar. ¡Api, verde, rey, puño! ¡Vamos! ¡Api, verde, rey, puño! ¡Api, verde, en ángela Viviana! ¡Api, verde, rey, puño! ¡Api, verde, rey, puño! ¡Api, verde, rey, puño! Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo. Hasta el año Cierre en mí Regálenme un abullo De esa manera los dejamos Ahora sí, sigan pasando bueno Hasta una próxima oportunidad No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram En el video de la descripción de la reina de la descripción de la descripción de la reina de la descripción 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 de la descripción